Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Perdomo, Subdirector de Desarrollo de Alcázar y Compañía, empresa consultora en desarrollo de franquicias y comercializadora de las mismas. Entonces, estamos muy contentos de que nos acompañe aquí con nosotros Carolina Herrera, que es la directora comercial de PacMail y que amablemente quisiera preguntarle en qué consiste su concepto de negocio. Hola, mucho gusto estar aquí en el stand con ustedes. El concepto de negocio de PacMail es un concepto muy interesante, ya que presentamos bajo un mismo techo a todas las compañías transportistas, UPS, Estafeta, FedEx, Red Pack, Multipack, Aeroflash, todas las que ustedes han escuchado, para que el cliente tenga en el mismo lugar resuelta o en la solución a cualquier problema que pueda tener de envío. Ya sea que esté buscando un mejor precio, un mejor tiempo de entrega o un destino muy raro, como las tenemos a todas, lo que no hace una hace la otra, donde no llega una, llega la otra. O sea, al cliente nunca le vamos a decir, allí no llego o ese servicio no lo manejo, porque lo tenemos a todas. Ese servicio se complementa de manera perfecta con el empaque. Nosotros ofrecemos el empaque de cualquier artículo, sin importar su fragilidad, para que el cliente no se preocupe de qué va a hacer o cómo puede garantizar que llegue bien su, no sé, su plato o cualquier cosa, su lámpara, cualquier cosa, escultura, pintura, artesanía, cualquier cosa que necesite mandar. También ofrecemos el servicio de compras por internet o e-commerce, que consiste en que el cliente pueda irse de compras, sin salir de la comodidad de su casa, y que les va a proporcionar al cliente una dirección virtual en Miami, de tal suerte que pueda comprar lo que guste en cualquier página de Estados Unidos, como Gap, como Ferrioni, como Mac, qué sé yo, y llegue a Miami ya la mercancía, ya de Miami DHL, se la trae a su casa, a su domicilio, a su oficina, donde el cliente prefiera. ¿Cuántas unidades están operando hoy de Pac-Mail, Caro? Tenemos 170 franquicias a nivel nacional, que es la parte que nosotros operamos como franquicia maestra, como master, y tenemos también, bueno, que es nivel internacional, 500, aproximadamente. Muy bien. Carolina, ¿cuál es tu expectativa de la Feria Internacional de Franquicias? Donde ya vimos tu stand y está muy padre. Sí, como he comentado otras veces, la Feria Internacional de Franquicias, el King World Trade Center, es un parteaguas, es como cada año dividimos año de prospección, el parteaguas es la Feria de Franquicias, o sea, aquí no es de enero a diciembre, sino es de marzo a marzo, porque es cuando hay más gente, cuando tienes el gusto de conocerles personalmente, y aparte están bastante bien filtrados, entonces podemos atenderles y empezar a avanzar bastante en las negociaciones. Oye, Caro, y en este proceso, en relación a tu franquicia, ¿cómo te ha apoyado Alcázar y Compañía? Alcázar y Compañía nos han apoyado desde hace ya bastantes años, porque a pesar de que ya estábamos formados, cuando empezamos a trabajar con Alcázar y Compañía, nos dieron ese alineamiento de lo actual, de cómo relacionarnos más con la Asociación de Ingeniería de Franquicias, de cómo presentar mejor manuales, procesos, como que nos acabaron de apulir, y la verdad es que hasta la fecha seguimos consultando cualquier duda que tenemos, seguimos recibiendo gente que ellos nos recomiendan, y nosotros también les mandamos gente interesada en armarse un negocio, etc. Ha sido una relación muy buena, pero sí nos ha apoyado mucho a encauzarnos para un mejor camino y éxito, ¿no? Excelente, Carolina. Pues a cerrar todo este evento, que dura tres días, ¿verdad? Sí, dura tres días. Aquí vamos a estar al pie del cañón. Excelente. Bueno, pues fue un gusto para mí entrevistar a Carolina Herrera, que es la directora comercial de Pac-Mail, una de las franquicias más exitosas en su sector. De hecho, creo que es la más exitosa en México en relación al sector que manejan. Y con gusto pueden pasar a conocer más detalles sobre este concepto de negocio en su stand. ¿Qué número de stand tienes, Caro? Es el 62, está justo aquí enfrente, en la entrada del recinto, en la entrada principal prácticamente. Excelente. Muchísimas gracias. Seguimos con el evento. Gracias. Gracias.